Me parece que es fundamental convocar a la comunidad, no solo para la discusión de la ley, sino para proponer proyectos y buscar los mecanismos de Estado y mixtos para llevarlos a cabo. La UNAM ha hecho propuestas de qué debería contemplar la ley de manera pública en distintos foros. Se ha sido convocado, digamos, a sesiones de trabajo directas. No lo podremos hacer si no articulamos a los actores del Sistema Nacional de CTI de Innovación en torno a problemas específicos y si no adoptamos un enfoque transversal de la política de CTI. Que se realice en un contexto de parlamento abierto, que haya transparencia en la discusión de esta ley de ciencia, que haya acceso a la información con la participación de la comunidad científica de una manera incluyente y plural. El Poder Legislativo, como decía el doctor William Lee, asuma el liderazgo en la confección y la redacción de una propuesta de ley. ... ... ...